Cuando me anunciaron la llegada de mi bebé, el sentimiento de esperanza inundó todo mi cuerpo. La sensación era increíble. Marqué con algo de ansiedad la fecha de su nacimiento en el calendario. Por supuesto, tenían que pasar nueve meses para que mi realidad cambiara. Sería mamá. Entonces, la ilusión hizo posible que todos los cambios en mi cuerpo los tolerara y no cayera en el desánimo o en la queja. Pues no estoy enferma. Estoy más viva que nunca. Busqué tu nombre. Visualicé tus primeros pasos. Tu sonrisa. Me preparé y busqué información para ser la mejor de las madres. Y cuando me pregunten, ¿qué haces mientras nace tu bebé? Contestaré. Tan solo espero y abrazo mis ilusiones. Dos cosas que definen a los bebés prematuros. Esto es la fuerza y la admiración. Bienvenidos a este espacio, Bebés y Más, donde aprendemos acerca de la crianza y el desarrollo de nuestros niños. Pero lo más importante es que compartimos consejos entre mamás. Así que les paso nuestras redes sociales, Canal 28 Nuevo León. Y mi Facebook, donde se está transmitiendo en vivo, es Cristi Torres B. Y fíjense, curiosamente, estaba yo pensando. Y hay gente que se queja todos los días de las cosas, de la vida, de la situación. De que es tan difícil poder llevar a cabo esta vida. Pero difícil la tienen los niños prematuros, los niños que llegan antes. Y que, bueno, pues, que nada más pesan un kilo, que necesitan ayuda para comer, para tomar agua, que no conocen a su familia. Así que estaremos hablando acerca de esto, de los bebés prematuros y las adversidades que tienen que presentar. Iniciamos. Lo que no sabías El control de la cabeza es necesario para poder comer alimentos sólidos. Siempre hay cosas que no sabíamos acerca de nuestros bebés. Y fíjense, también ya se acerca el Día Internacional de la Mujer, donde se conmemora este día tan importante y tan especial. Y nuestro nutriólogo estrella, Jorge López, está con nosotros este día, el día de hoy, en el estudio, para hablarnos acerca de hábitos saludables en las mujeres. Así te damos la bienvenida, Jorge. Buenos días, Cristi. Gracias. Muy contento. Gracias por esa presentación. Pero, sobre todo, poder compartir esta información para ti, que tú nos estás viendo a través de este programa maravilloso Bebés y Más. Y, como bien lo comentas, el día de mañana, 8 de marzo, conmemoramos una vez más el Día Internacional de la Mujer, donde hay muchas cosas que celebrar, pero, sobre todo, también todavía nos faltan cosas por concientizar y, sobre todo, avanzar para la igualdad de género, no solo en aspectos legales, sino también en materia de salud pública. Por eso, el día de hoy vengo a compartirte los seis hábitos saludables en la mujer. Y es que las estadísticas proporcionan que el 25%, escucha muy bien, 25% de las mujeres mexicanas sustentan los hogares, quedando así con 30 horas semanales dedicadas al cuidado de los niños y de los ancianos, dejando así a un lado su alimentación y, por supuesto, tener un estilo de vida saludable. En promedio, prácticamente tarda 4 a 5 horas diarias dedicando al cuidado de otras personas y no al cuidado de su salud propia. Por eso, pon mucha atención y toma apunte de esta información porque empezamos con nuestros seis hábitos saludables en la mujer. Ahí en pantalla vamos a empezar con nuestro primer hábito y es incluir alimentos ricos en hierro, como cuáles las carnes rojas, las leguminosas y también algunas verduras de color verde. Y eso nos garantiza tener un consumo adecuado de este excelente mineral y nutriente. Recordamos que también puedes consumirlo a través de cereales fortificados o panes de caja y, por supuesto, con esto nosotros prevenimos prácticamente la anemia, que es muy característica en la mujer, sobre todo aquellas mujeres que tienen periodos regulares y que son de flujo constante, pues, bueno, es un principal factor de riesgo para desarrollar la anemia. Además, también nuestro punto número dos va relacionado con el punto anterior y es consumir alimentos ricos en vitamina C, como cuáles, como las fresas, las guayabas, las naranjas o cualquier otro cítrico. ¿Sabías tú que consumir una guayaba al día o inclusive 11 fresas al día nos da los 75 miligramos de vitamina C que establece la guía clínica como recomendación de consumo diario? Así, si nosotros consumimos el hierro y la vitamina C, estamos asegurando la correcta absorción de estos dos nutrientes. El punto número tres, ya tenemos el consumo de hierro, la vitamina C, ahora nos vamos por el consumo de lácteos, consumir porciones de lácteos que sean bajos en grasa y a su vez también consumir alimentos ricos en vitamina D, como lo tenemos en pantalla. ¿Por qué la importancia de esta recomendación? Ya que la mujer es muy propensa a desarrollar osteopenia, osteoporosis. Si nosotros consumimos tanto leche, quesos o yogur, estaremos teniendo una mejor salud ósea y sobre todo preveniendo el desgaste. Además, acompáñalo con el consumo como de almendras o inclusive algunos otros granos e inclusive también el huevo entero para tener esa vitamina D y poder hacer la fórmula perfecta y tener una correcta absorción. El punto número cuatro, elige comer pescado dos veces a la semana, como el atún, las sardinas o el salmón, ya que nos aporta omega 3, lo cual nos garantiza mantener, mira, niveles de colesterol saludable y además también a mejorar nuestra salud cardiovascular. Punto número cinco para tener hábitos saludables en la mujer es tratar de consumir tres verduras o dos frutas al día, teniendo una porción de cinco frutas y verduras al día, donde nos garantiza tener una correcta aporte de vitaminas, de fibra y sobre todo también mujeres, pongan mucha atención, de antioxidantes, lo cual previene el envejecimiento prematuro y además también nos garantiza el correcto consumo de potasio que nos va a tener una presión arterial estable. Mucha atención con este punto si tú padeces de hipertensión. Y también el punto número final, que es el punto número seis, también consumir alguna fuente de ácido fólico. Este normalmente lo escuchamos mucho en mujeres embarazadas, pero también si no estás embarazada o buscas embarazarte, consume además de verduras que sean en un color verde oscuro o también puedes consumir almendras o algunos otros cereales enriquecidos con ácido fólico, donde nos va a garantizar obviamente prevenir enfermedades de salud cognitiva o por supuesto también la enfermedad de demencia senil o Alzheimer. Con estas recomendaciones en esta mañana, Christy, quiero que realmente me acompañes para cerrar nuestro tema, porque es fundamental tener estas seis recomendaciones tan básicas realmente en la alimentación de la mujer. Es bien facilito de seguir estos pasos que nos acabas de dar, Jorge, y me encanta porque tú con esta información haces que podamos estar saludables en todas nuestras etapas, diversas y son muchas. Por supuesto, tú lo comentas, la mujer realmente tiene un ciclo de vida muy, ahora sí, muy acelerado y como lo comentábamos con la información al inicio, se encarga de tantas actividades que de repente descuida la salud personal y acuérdate que para cuidar a los demás, primero tienes que cuidarte a ti mismo. A ti mismo. Para poder cuidar a nuestros chiquitinos, a nuestros bebitos, pues una tiene que estar siempre bien. Saludable y así reluciente y guapísima como mi compañera, ¿verdad? Muchas gracias, nuestro Nutrólogo Estrella. ¿Nos compartes tus redes sociales? Así es, podemos seguir con más información a través de Facebook como Nutriólogos en Acción, en Twitter como Arroba Jorge en Acción y por supuesto en Instagram como Arroba Nutriólogo en Acción para más información y poder seguir compartiendo todo esto acerca de la nutrición. Me parece muy bien, seguro te seguimos por ahí, Jorge. Y te invito a que te quedes con nosotros porque fíjate, en el inicio del programa yo les comentaba que los bebés prematuros sí que la tienen difícil, difícil en esta vida por muchas otras cosas y una de las adversidades con las que se pueden topar es la retinopatía y ya el doctor Juan Luis González nos va a estar platicando acerca de tratamientos, causas y demás, así que te invito a que después de esta pausa te quedes con nosotros para escuchar todo lo relacionado a este tema. Una de las adversidades con las que los bebés prematuros se pueden enfrentar es definitivamente la retinopatía, que son problemas que pueden tener grandes consecuencias si no son diagnosticadas y tratadas a tiempo, por lo que decidimos invitar al doctor Juan Luis González. Él es doctor primeramente y además director del Seguro Popular y está aquí visitándonos una vez más. Pues le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Cristi, por su invitación para platicar esos temas tan importantes para todos los ciudadanos. Sí, sobre todo para nosotras las mamás. Yo comentaba, les platicaba también a las mamás que muchas veces las personas como que decimos, ay, está muy difícil la situación, la vida, la economía y demás, pero creo que los bebitos prematuros realmente la tienen difícil. Totalmente, totalmente. De hecho, en México, 2,500 niños se quedan cieguitos al año por retinopatía del prematuro. Fíjate nada más. Y aquí lo importante de todo esto es mencionar que cada vez la tecnología permite rescatar a niños cada vez con menos semanas de gestación o con menos peso. Y eso, por supuesto, los pone en el riesgo de padecimientos como son la retinopatía del prematuro. Afortunadamente, la retinopatía del prematuro ya tenemos un programa bien establecido y, de hecho, nuestro secretario de Salud, el doctor Manuel de la Ocavazos, es un impulsor de este tipo de programas porque no nos quedamos conformes con cuidar al niño en la prematurez, sino también cuidar su calidad de vida. Y, por lo tanto, todo lo que se haga para poder cuidar esa visión es súper importante. Al día de hoy ya contamos en el hospital, por ejemplo, regional materno infantil, con una atención al respecto y con otros socios de trabajo como son el hospital universitario, por ejemplo. ¿Cómo podemos saber que nuestro bebito tiene retinopatía? ¿Cómo se ve? ¿Físicamente se puede ver? ¿Se puede apreciar? Esa es una pregunta muy importante, Cristi, y yo creo que vale la pena mencionar que el examen que se le hace a los bebés desde la cuna, desde que son prematuros, un oftalmólogo va y lo revisa. Un oftalmólogo va y revisa los ojitos, pone unas gotitas para dilatar la pupila y poder ver exactamente toda la retina. Y en un momento dado se advierte que hay un dato de retinopatía del prematuro, poder brindar la atención, porque aquí, como en muchos casos, la atención dada en un momento adecuado, por supuesto que limita, totalmente las secuelas. ¿Y a qué edad o qué días, número de días o meses incluso lo pudiéramos diagnosticar? De hecho, la retinopatía del prematuro se empieza a evaluar desde que el niño se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Aquí el intensivista o el neonatólogo avisa al oftalmólogo y lo que hace el oftalmólogo es estar pasando visita a todos estos niños para poder advertir este padecimiento. De hecho, hay algunos niños que al irse recuperando, como quiera, ya en la consulta, posteriormente el oftalmólogo sigue su revisión, sigue su tratamiento y, por supuesto, su evolución. ¿Esto solo es un riesgo para los bebés prematuros, doctor? La retinopatía del prematuro, sí. Por eso es un nombre, como lo dice. Exactamente. Y aquí en todos los bebés que llegan a tener prematurez, tienen que ser evaluados porque el costo social, aparte del costo económico, el costo económico de todo esto es muy elevado, porque no solamente interfiere en la economía de la familia, sino también en la sociedad. Estamos hablando de que aquí interviene el neonatólogo, el retinólogo especialista en esta área y, por supuesto, toda la gama de tratamientos. Lo que queremos, por supuesto, es transmitir y evitar la prematurez. Sí. Y aquí todos los factores que puedan condicionar la prematurez, tratar de cuidarlos o tratar de atacarlos inclusive. Por lo tanto, quiero que sepan todos los amigos que nos están viendo que la retinopatía del prematuro afecta, por supuesto, a los bebés que se encuentran en estadio de prematurez. Hay tratamiento y lo más importante de todo esto, evitar ese costo social. Ese niño que pierde la vista, que se logra recuperar de la prematurez, pero que pierde la vista, conlleva un costo social importante. Y el objetivo en el gobierno del Estado, en este gobierno ciudadano, es tratar de cuidar a lo más valioso que tenemos, que son los niños. Claro, definitivamente. Entonces, este tipo de problema de padecimiento puede hacer que los niños pierdan totalmente la vista. Pero hay esperanza para estos niños si se diagnostica a tiempo. Totalmente, sí. De hecho, es una causa de ceguera. De ceguera en estos pequeñitos. Sin embargo, cambia el espectro totalmente cuando hacemos un diagnóstico adecuado, en el momento adecuado. Esto cambia semana con semana. La retinopatía del prematuro puede seguir un curso muy diferente cuando brindamos un tratamiento adecuado e incluso podemos ver cambios importantes semana a semana. Por eso el diagnóstico desde la cuna, el diagnóstico desde que está el bebé en el cunero, en el área de cuidados intensivos neonatales, juega un papel muy importante. Y ahí la prevención, doctor, básicamente sería, como decía, pues hacer a toda costa evitar que el bebé nazca de manera prematura. ¿Qué podemos hacer si nosotras como mamás ya estamos a lo mejor en el mes siete, siete y medio, ocho? Porque yo conozco mamás que definitivamente dicen, no sabes qué, voy a hacer reposo total, me voy a quedar en la cama, no voy a hacer nada, no voy a hacer ejercicio. ¿Será eso ayudará? De hecho, aquí lo más importante de todo siempre será el control prenatal. El control prenatal juega un papel muy importante. ¿Con el médico? Totalmente, con su médico. No nos sirve nada más de tener un ultrasonido. Hay pacientes que se hacen un ultrasonido por aquí o por allá, el ultrasonido no sirve. No sirve para hacer un diagnóstico integral. Claro que sirve, porque es un estudio que da información. Sin embargo, lo más importante es que el médico especialista la revise, que vaya vigilando su peso, sus factores de riesgo y por lo tanto poderle dar las recomendaciones adecuadas. Por eso es tan importante visitar al médico constantemente, ¿no? ¿Al menos una vez al mes o dos veces al mes? Varía. Varía dependiendo del estadio del embarazo y las características de las pacientes. Hay pacientes que se consideran de alto riesgo y estas pacientes, por supuesto, tienen que tener un seguimiento más estricto. Incluso no solamente con el ginecólogo, sino a veces tienen que entrar otras subespecialidades para poder vigilar a ella y al bebé. Es cierto. Hay unas que van una vez a la semana. Así es. Ya de tanto riesgo que pueden tener, porque lo que se busca, pues precisamente, es evitar que un bebé nazca de manera prematura, porque además de la retinopatía, hay muchas otras cuestiones y problemas con las que se pueden enfrentar estos niños prematuros, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, el peso bajo, a veces tienen requerimientos altos de oxígeno, el simple hecho de nacer antes de las 37 semanas, todo eso se va sumando y son factores de riesgo para el bebé que uno de ellos es, por supuesto, la retinopatía del prematuro. Ahora, esto, doctor, no necesariamente quiere decir que si al niño es prematuro le vaya a suceder. Es nada más una cuestión de estar alertas. Exactamente. Estamos hablando de que de 100 niños prematuros, 30 van a tener un grado de retinopatía del prematuro. Bueno, afortunadamente ese 30% son muy poquitos los que llegan a la ceguera, pero lo que queremos es transmitir esa sensibilidad en cuanto al costo social de ese pequeño porcentaje, no debe ocurrir, no debe ocurrir porque si los diagnosticamos en el momento oportuno y haciendo un tratamiento intensivo, así como todo lo demás, lo respiratorio, lo digestivo, etc., podemos obtener resultados muy importantes que van a cambiar totalmente la vida del niño. Fíjate, qué importante. ¿El factor genético ahí juega un papel especial o simplemente es por otras cuestiones como las de tiempo, las de maduración? Totalmente. El factor genético siempre va a ser muy importante considerarlo. Al momento de la consulta con el ginecólogo, ellos siempre advierten, en dado el caso ya sea en embarazos previos o en la familia, si alguien ha tenido algún caso en el cual se haya manifestado como prematurez o bien como en alguna otra alteración, eso para el ginecólogo, por supuesto, es un dato muy importante también. Doctor, he escuchado también que en algún tipo de casos o de situaciones se puede aplicar hasta cirugía, cirugía a un bebecito, ¿no? Totalmente. De hecho, desde la cuna se pueden empezar a aplicar tratamientos. Hay algunos tratamientos que, por ejemplo, son con rayo láser. Que es a lo mejor menos invasivo que una cirugía. Totalmente. También hay otro tratamiento. Por ejemplo, se inyectan unas sustancias dentro del ojo, incluso en la cuna, para poder limitar los daños de la retinopatía del prematuro. Que ya no se siga expandiendo. Expandiendo, exactamente. Y a veces se aplican de forma regular. Es un medicamento, nosotros le llamamos antiangiogénicos. Angiogénesis significa creación de vasos sanguíneos. La creación de vasos sanguíneos es lo que causa grandes problemas en la retinopatía del prematuro. Y lo que hacen estos medicamentos es empezarlo a limitar. Hay otro tratamiento que se llama crioterapia. La crioterapia es la aplicación de cierto grado de frío para poder limitar las lesiones de la retinopatía del prematuro. E incluso, así como usted lo menciona, también la cirugía. En la cirugía a veces observamos retinas desprendidas o algunas otras alteraciones en las que la cirugía juega un papel muy importante. Y, por ejemplo, ¿qué riesgos habría de que un bebé prematuro, un bebé de una edad muy corta, tenga una cirugía de ese tamaño? ¿Qué riesgos podemos encontrar? Definitivo, los riesgos existen. Sin embargo, por eso, es un equipo multidisciplinario. El oftalmólogo es parte del tratamiento. Y aquí, los intensivistas o los neonatólogos juegan un papel fundamental y van a indicar el mejor momento para poder, en un momento dado, operar al bebé, si es que así se requiere. Y el lado positivo es que es algo muy esperanzador. O sea, que podemos tener resultados muy buenos. Podemos tener resultados muy buenos. Y, de verdad, nuestro secretario de Salud, el doctor Manuel Enrique Lago Cavazos, ha estado muy pendiente de estos temas. Ha implementado programas y los va a fortalecer. En el Hospital Regional Materno Infantil, se está implementando un programa para atender este tipo de temas. Y es una preocupación, sobre todo por ese costo social, que en un momento dado se puede prevenir o se puede tratar si se diagnostica a tiempo. Definitivo. ¿Y qué papel juega el Seguro Popular en este tipo de padecimientos? ¿A través del seguro nosotros pudiéramos gestionar el trámite con nuestros bebitos? Totalmente. De hecho, en el Seguro Popular, la cobertura, prácticamente para estos padecimientos es del 100%. ¿Totalmente? Totalmente. Son padecimientos que, aparte del costo social, que es lo que más nos preocupa, también conlleva un costo económico. Y ese costo económico está cubierto. Una protección financiera en salud por parte del Seguro Popular en sus tres carteras de servicio. Bien. Consejos. Consejos para mamás, así nada más como que ya estuviéramos a término o que tengamos bebés prematuros en casa. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que el mejor consejo, Cristi, que se puede dar a una mujer embarazada es, independientemente del momento en el que se encuentre en el embarazo, es acudir con su especialista. Tiene una cobertura total por parte del Seguro Popular. Tenemos que cuidar a la mamá, tenemos que cuidar al bebé. Y lo mejor que podemos hacer es, por supuesto, la medicina preventiva. Y en este caso, el control prenatal juega un papel fundamental para la vida del bebé, para la vida de la mamá y para la funcionalidad adecuada. Básico, para que todas las mamás anotemos el control prenatal, muy, pero muy, muy importante, esto puede evitarnos después, pues hasta una cirugía, una cirugía que puede ser peligrosa para nuestros niños. Y, doctor, ¿hay algún tipo de cuidados en casa? Por decir, si mi bebito tiene este tipo de padecimiento, retinopatía, ya diagnosticado en el hospital y ya es momento de llevármelo a casa. ¿Definitivamente tiene que haber cuidados especiales? Tiene que haber, así es, tiene que haber alguna serie de cuidados en las cuales el médico oftalmólogo, varían los cuidados. A veces son muy sencillos la aplicación de algún medicamento, el simple hecho de acudir a las citas es un cuidado fundamental, porque gran parte de la exploración tiene que ser básicamente en el consultorio, hay que aplicar algunos medicamentos, se tiene que revisar la retina, por lo tanto, el apego, el apego a las citas juega un papel muy importante, por eso en la casa nuestra principal labor como papá o como mamá o como tutor es acudir exactamente a las citas que nos marque el oftalmólogo. Sin duda, sin duda el control prenatal básicamente es clave para poder salir ilesos de todo este tipo de situaciones. No sé qué piensa usted, doctor, pero yo creo que los niños prematuros realmente son personas guerreras, que después de adultos son esos guerreros innatos que vemos por ahí, ¿no? Sí, totalmente, bueno, en experiencia personal el embarazo múltiple, por ejemplo, puede causar que los niños o las niñas nazcan probablemente en un tiempo, pero con peso bajo, o bien puede condicionar también la prematurez. En experiencia personal yo tengo gemelas y aquí una de las situaciones fundamentales es, claro que el soporte total de la vida de los bebés es fundamental, pero también revisar los ojos y esa parte nunca la debemos de olvidar, incluso aunque los requerimientos de oxígeno sean bajos, que el peso sea más o menos adecuado. Sin embargo, si nace antes de las 37 semanas o pesa menos de 2 kilos y medio, tiene que estar el oftalmólogo en la cuna y así es como se ha venido manejando porque ya está protocolizado. Por eso, control prenatal, como lo hemos repetido varias veces y es que esto es muy, pero muy importante. Doctor, muchas gracias por compartir su tiempo aquí con nosotros en Bebés y Más. Y pues ya han estado apareciendo sus contactos, su red de contacto en pantalla, pero si quiere compartirnos algún Facebook o algo. Claro, con todo gusto. Primero que nada agradecerle por esta amable invitación. Creo que es una información muy importante para todos nosotros. Y el Facebook del Seguro Popular nos pueden buscar como Seguro Popular Nuevo León, así es como nos pueden encontrar, Seguro Popular Nuevo León. En Facebook así es como nos pueden localizar, interactuamos con todos los comentarios. Y el celular de un servidor por WhatsApp, con toda confianza, 811-9178-377, 811-9178-377, por un WhatsApp. Podemos incluso hasta afiliarnos al Seguro Popular. Increíble, así de fácil, así que yo los invito a que lo hagan. Y agradezco de corazón al doctor Juan Luis González, doctor y director del Seguro Popular. Muchas gracias por haber estado aquí en Bebés y Más. Gracias. Vamos a hacer una pausa, no se vayan porque regresando tenemos a un miembro del consejo de este programa, Bebés y Más, Carla García. Pero ahora para platicarnos acerca de esta misión que parece imposible, pero realmente no lo es tanto y esto es el potty training o el entrenamiento del baño. No tiene por qué ser un dolor de cabeza. Más adelante con usted. Qué bueno que continúa con nosotros. Estábamos platicando ya de manera muy amena de un tema que, como les decía, parece una misión imposible, pero no lo es. Es más fácil de lo que parece, de lo que se dice. Y esto es potty training o entrenamiento del baño, así es como comúnmente se conoce en español. Y generalmente se da con los niños que tienen ya una edad de dos, dos años y medio, tres. Y hay quienes les cuesta un poquito más de tiempo y hay quienes también empiezan mucho antes del promedio o del estándar. Pero ya vamos a platicar acerca de esto, con todos los detalles, con Carla García, que me da mucho gusto que nos está acompañando en este espacio el día de hoy. Y bueno, que además ella tiene un papel súper especial en este programa porque es parte del consejo. Así que bienvenida. ¿Cómo estás, Cristi? Muy bien, muy contenta de que estés aquí con nosotros. Gracias. Ya te papá de venir. Ay, gracias por la invitación. Bueno, pues sí, pues este, un tema bien interesante para todas las que somos mamás, el potty training, entrenamiento para ir al baño o también el control de esfínteres, que le llamamos. Y bueno, pues primero que nada, Cristi, algo que es súper importante es que esta etapa es una etapa que marca en la personalidad del niño, ahora sí que trazos importantes y que pueden tener impacto para toda la vida del niño. ¿Por qué? Pues es de cuenta que, digamos que es un principio de autonomía. Cuando el niño está listo y aprende a ir al baño y controlar el esfínter, es un acto de poder. Es el primer acto que un chiquito va a decidir cómo, cuándo y dónde hacerlo, sin que le diga a su mamá, sin que le diga a su hermanito, sin que le diga pues absolutamente nadie, ¿verdad? Básicamente es un logro. Es un gran logro. Es un gran logro y por eso a veces hay unos chiquitos que les cuesta mucho al momento de tener que bajarle al bañito y que fueron a evacuar, decir bye bye, porque realmente es algo que ellos crearon. O sea, ellos lo ven como salió de mi cuerpo. Es algo de su creación, ¿no? Entonces, por eso a veces parece chistoso, pero hay chiquitos que podrían incluso tener como este estrés un poquito cuando tienen que decirle bye a la evacuación que ellos mismos realizan. Entonces, tenemos que tener bien claro esto, porque luego las mamás podemos cometer algunos errorcitos por ahí cuando exageramos o de alguna manera negativamente estamos refiriéndonos al niño y a lo que está pasando, porque obviamente el entrenamiento del pañal pues puede tener sus accidentes, ¿verdad? Puede haber sus manchitas, puede haber algunos accidentes muy desagradables, y entonces las mamás tenemos que estar bien atentas en ese detalle para que no sea una etapa que vaya a fijar y a perjudicar ahora sí que en el tema de personalidad al niño, ¿no? Entonces, de entrada ese tema es súper, súper importante, por eso siempre se habla de reforzar positivamente. Siempre hablamos del logro del niño, de apoyarlo, de impulsarlo, de decirle, evitar obviamente golpes, desagradables, castigos y adjetivos negativos como, ¡qué cochino! ¡eres un cochino! ¡muy mal! Pues no, porque realmente... Sobre todo cuando ya se hacen, que no llegan al baño, ¿no? Exactamente, cuando ocurre el accidente, pues no, no mamita, y no cualquier persona que esté al cuidado del niño, esto no debe manejarse de esa manera, todo es en positivo, empoderar al niño, y siempre, si llega a ocurrir algún accidente, nos vamos a referir a, hay que recordar que tu calzoncito y tu ropita deben permanecer limpia, seca, entonces hay que hablar más bien de los objetos, de las cosas, ¿verdad? Y no referirnos al niño, ni agregarle adjetivos al niño, ¿verdad? Mucho menos si estos son negativos. Claro, exactamente, ¿por qué? Porque realmente luego eso empieza a hacer a los niños, pues mucho más aprensivos, y como todo ser humano vamos por etapas. Si esta etapa de desarrollo, que es súper importante, la manejamos con esta tensión, y realmente, pues estamos como ya haciendo que la etapa que sigue, pues ellos la van a tomar con mucha más inseguridad, y puede incluso tener temas de trastornos obsesivo-compulsivos ya en una edad adulta, ¿no? Entonces, es bien importante saber también que no hay como, a esta edad el niño ya debe y ya va a ir al baño, para nada. Mira, tenemos que ver las mamás, estar muy de cerca con los niños, y ver que ellos estén listos. ¿Y qué es estar listos? Bueno, pues el rango de edades es muy amplio, hay niños que pueden llegar a aprender a ir al baño desde los 18 meses. Imagínate, son pequeñitos. Sí, son pequeñitos, este, en, eh, y hay niños que pueden llegar a ir hasta, aprender hasta los 4 años de edad. Y ahí estamos viendo en pantalla, eso sería uno de los bañitos, por ejemplo. Sí, ese es uno de los bañitos que se pueden llegar a utilizar, bañitos, bacinicas, que podríamos llegar a utilizar, y que, bueno, ahorita más adelante vamos a hablar específicamente de qué vamos a ocupar y qué es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, digamos que en la edad ideal, pues no puedes decir, a esta edad el niño va a aprender. Nosotros tenemos que ir viendo mamás, estar bien de cerca, ver las señales que nos dan los niños, por lo regular, a cierta edad, y siempre es generalmente después de los 24 meses, este, y hasta los 4 años, que tengan eso claro, ¿verdad? Hay niños que pueden estar listos después y otros antes. Es como el gateo y como la caminada. Exactamente. Que hay que respetar los tiempos. Hay que respetar los tiempos. ¿Y qué señales vamos a ver, mamá? Bueno, los niños, por lo regular, algunos ya hablan y te dicen pipí, popó, al momento en que están evacuando, o al momento en que están orinando. Pero también hay otros que a lo mejor no hablan, pero empiezan a jalonearse, empiezan a sentirse incómodos, se esconden para ir a evacuar. Es bien común que hagan esto. Van, se esconden, se ponen de cuclillas. Entonces, cuando un niño ya tiene una manera de comunicarse, aunque no diga las palabras específicamente, pero un niño que ya te jala y te lleva cuando quiere algo, ¿verdad? Ya es una comunicación. Cuando tú ya tienes una comunicación con el niño y él empieza a mostrar incomodidad, empieza a saber que ellos hacen su carita como de sorpresa, de saber qué están haciendo, evacuando o están orinando, ese es un momento en que ellos ya están identificando que su organismo, porque nuestro organismo nos va avisando, ¿verdad? Se mueve el intestino o sentimos la vejiga muy llena. Esas señales, él ya las está identificando. Cuando eso pasa y nosotros lo observamos en el niño, quiere decir que ya podríamos empezar a hacer el entrenamiento para el control de esfínteres o para ir al baño. ¿Qué hay, por ejemplo, con el pañal entrenador, el famoso pañal entrenador? Pues bueno, ahí en cuanto a los tips, yo no recomendaría el pañal entrenador ni el calzoncito entrenador. Ahorita a lo mejor en pantalla nos van a poner unos ejemplos, ¿verdad? Ahí viene un calzoncito entrenador, que son unos calzoncitos que están afelpados y que tienen como una toallita y que absorben. Y están también los pañales entrenadores que, bueno, se suben y se bajan. ¿Por qué no, Cristi? ¿Por qué no? Pues porque cuando el niño aprende al baño, lo mejor es que él traiga un calzoncito o una truza regular y cuando él orina o evacúa, él siente, ¿sí? Cuando, y de hecho, uno de los mejores tips es que nos quedemos en casa, que estemos algunos días encerraditos ahí para que ellos aprendan a ir al baño y que anden en playerita y el calzoncito, que traigan sus piernitas al aire. ¿Por qué? Porque así la ropa, obviamente, también absorbe el orín, por ejemplo. Y entonces, cuando ellos se van a orinar, ellos van a sorprenderse y van a sentir que se desliza la orina en sus piernas y eso ya les da, les empieza a dar a ellos señales, van a estar asociando. Sentí llena la vejiga, liberé, salió, me escurrí, me mojé. Y entonces, ahí es momento de inmediatamente tomar al niño, ir al baño, de preferencia, si puede llegar a terminar en el bañito, que lo haga y ahí reforzamos positivamente. Muy bien, hiciste pipí en el baño. Y entonces, lo felicitamos. Aunque hubo una parte, claro, hubo un accidente y entonces ahí al final solamente decimos, acuérdate que tu calzoncito debe permanecer limpio y seco. Esto está, el calzoncito está sucio. Lo quitamos, lo cambiamos y entonces seguimos, ¿verdad? Pero sí es bien importante no utilizar este tipo de, pues bueno, son cosas modernas, pero realmente no hace que el niño esté tan sensible al propio estímulo de su cuerpo. Entonces, ese es uno de los tips. Otro tip importante es quedarnos en casa y de preferencia que sea mamá o mamá y papá, que son los adultos que están más cercanos a él, los que estén apoyándole. ¿Por qué? Porque si tenemos varios adultos, cada quien le va a decir señales y cosas diferentes. Y es bien importante ser consistentes en la información que le estamos dando al niño. Este tema de, muy bien, tú puedes, me vas a avisar, una cosa importante es siempre decirle al niño, hoy, bueno, ya, aquí está tu calzoncito y esto tiene que permanecer limpio, tiene que permanecer seco, le vas a avisar a mamá cuando quieras ir al baño. Y durante el día le puedes estar recordando, checa tu calzoncito, ¿cómo está tu calzoncito? Y el mismo niño, ahora, está limpio y seco, muy bien, felicidades, así, así debe estar tu calzoncito, bien, lo estás haciendo muy bien. Acuérdate que cuando quieras ir al baño, cuando quieres hacer pipí o popó, me avisas para llevarte al baño, para que él asocie con ir al baño y que ahí, ahí se evacúa y ahí se orina. Muy importante. Esos son parte de los ejemplos para hacer el entrenamiento de baño o el famoso body training. Vamos a hacer una pausa porque es momento de hacerla, pero ya regresamos y seguimos hablando de este tema con Carla García. Ya. Y ahí estamos viendo a un hermoso bebé sentado sobre la taza del baño. ¿Eso sería correcto? ¿Así está bien, Carla, por ejemplo, pudiera ser una opción? Pues, la realidad es que lo que queramos hacer en casa puede estar bien en el aspecto del baño. Hay niños que se sienten cómodos yendo al baño como va su papá y su mamá y sobre todo es por un tema de imitación. Ellos ven que utilizan el inodoro tradicional y a veces hay quienes, hay niños que no les gusta la vacinica o el bañito pequeño. Los adultos tendemos a hacerlo por comodidad para el niño y por seguridad para que no suba hasta el inodoro porque obviamente el asiento del baño pues es como que mucho más grande y ellos pueden deslizarse hacia adentro. Hay niños que les da un poquito de miedo utilizar el inodoro tradicional pero hay niños que se sienten mejor porque ellos se identifican con papá, con mamá y entonces quieren estar, quieren hacerlo igualito que los papás. En mi caso a mí así me pasó con mis hijos mayores que son varones pues al principio utilizábamos oye, orina sentado porque creíamos que era mejor y había un asiento adaptador y la realidad es que mi hijo mayor un momento dado dijo no, prefirió subirse un banquito orinar de pie por imitación a su papá y fue mucho más sencillo el entrenamiento a partir de ahí. La verdad es que a partir de que orinó de pie imitando a su papá ya no hubo accidentes, ¿no? Entonces los mismos niños a veces nos van marcando lo que son las pautas pero bueno, Cristi, estábamos hablando un poquito de los tips, estábamos diciendo que los... ahí nada más hay unos accesorios para el entrenamiento. Ya cuando vamos a empezar aquí hay un accesorio, son accesorios que son adicionales a nuestro baño, ¿no? Está el bañito chiquito o vacinica, ahí hay un orinal para varoncitos que está pues ahora sí que más miniatura y tú lo puedes poner cerca del baño para que no sea tan difícil llegar a la taza tradicional, al inodoro tradicional. El de medio es el orinal el que no... El orinal, exactamente, el que está en medio. Y el banquito, que el banquito yo creo que es lo más sencillo y lo más fácil, ¿verdad? El banquito obviamente ayuda que el niño llegue al inodoro tradicional que tenemos en casa y que pueda subirse a él para... pues para... y que no se siente incómodo y no se vaya a caer, ¿verdad? Llegar más... más... más rápido, ¿no? Esos son algunos de los accesorios que podemos nosotros agregar a nuestro baño y ahorita nos van a poner seguramente más adelante algunos... adecuaciones que se pueden hacer a un inodoro tradicional. Pero bueno, Cristi, platicamos un poquito de los tips y algo súper... Ahí están las que mencionabas ya, las adaptaciones. Claro, esas son adaptaciones. Ahí, al inodoro tradicional se le pueden poner, por ejemplo, el primero es una tapa... se quita la tapa anterior y el asiento anterior y se pone esta tapa que trae un asiento doble que sube y baja y este... la tapa que está... que queda por arriba es una tapa con un orificio menor. Entonces, está más... adaptado a la ergonomía del niño porque el agujerito digamos que no queda tan grandote para él. La otra es un asientito que en todos lados encontramos de ese acolchonado que tú lo puedes agregar a tu inodoro tradicional. Y ahí el último que vemos en pantalla es como una canastilla que pueden adaptarse. Ese también está pensado más en los varones al momento de orinar. la canastilla adaptable ¿esa todavía la podemos encontrar en el mercado, Carla? Es como una pequeña... Es como una pequeña canastita. No necesariamente... A veces pues lo encontramos ya ahora por ventas en internet en Estados Unidos es más común que se encuentre. Aquí no se usa tanto pero es otra adaptación que para algunos niños pues bueno ya no se tienen que subir al banquito a orinar de pie. Y esa canastita digamos que el bebé el niño más bien orina y solamente se rota para que el orín caiga al inodoro y se vuelve a regresar. Entonces pues son diferentes opciones y adaptaciones que pudiéramos hacer también a un baño tradicional de manera que sean más ergonómicas para los niños. Hay algunos niños que sí requieren estas adaptaciones y que se sienten más seguros empezando a entrenarse al momento de ir al baño de esta manera. Sin embargo no significa que tengas que hacer tantas cosas. Hay niños como les decía que se sienten cómodos de la manera tradicional y utilizando el inodoro el mismo que usa papá y mamá es más para ellos es mejor hacerlo así que hacer alguna adaptación o alguna adecuación. Y por último esas dos adaptaciones también. Esas también son adaptaciones. El primero que vemos en el inodoro es parecido al que veíamos en la pantalla anterior nada más que aquí la misma tapa está como dividida a la mitad. Entonces tú la giras y se hace la tapa más pequeña y si la regresas a la posición original es la misma el mismo asiento. No tienes que poner y quitar. Sí, no tienes que poner y quitar. Simplemente el niño aprende a abrir y cerrar esa parte del asiento para que se haga más pequeño. Y el otro es un adaptador que también por lo regular se consigue más en Estados Unidos que aquí en México que trae el asiento y una escalerita. Entonces tú lo colocas en el baño y ya el niño ya está adaptado. La diferencia obviamente es que bueno hay adecuaciones como este de la escalera que digamos que pues prácticamente el niño tienes que dejar el bañito ya preparado para cuando llega el niño, ¿verdad? Entonces cuando va el adulto pues es quitar y volver a poner y las tapas por lo regular las tapas que traen los asientos adaptados pues es más fácil porque nada más es cuestión de deslizarla, ¿no? En lo personal les digo mis hijos han sido les ha gustado como seguir a papá y a mamá y como que prefieren hacer en el inodoro tradicional y bueno tengo cuatro hijos mis tres mayores han sido así la chiquita pues todavía está muy bebecita pero les ha gustado más dejan de lado el bañito están ahí pero realmente no son opciones que tomen prefieren subirse al escaloncito y hacer en el inodoro tradicional sin embargo lo que he visto que funciona muy bien es la tapa que trae doble asiento porque es cómoda para el adulto y cómoda para el niño y muy fácil él aprende a ponerla y la utiliza y ergonómicamente pues le ayuda bastante, Cristi ¿Cuánto tiempo más o menos es lo que debe durar este entrenamiento? pues mira ¿Tres a cinco días o más? Se puede lograr que los niños en tres días aprendan a ir al baño este y la y de tres a cinco días puede hacerse ¿De verdad? De verdad pero ¿qué importa? Importa mucho que seamos consistentes como decíamos hace un momento importa mucho de preferencia quedarnos en casa los tips que les decía de que ellos mismos sientan que se ensucian y que asocien este que nosotros rápidamente los llevemos al baño a que terminen de hacer del baño en el inodoro para que ellos asocien lo que sienten en su organismo liberar el esfínter y que sea lo adecuado en el baño el reforzamiento positivo y que estén ahí muy presentes sobre todo mamá y papá que son los adultos más cercanos la verdad la verdad es que es complicado cuando el niño en mi experiencia mi hijo mayor aprendió estando ya en el kinder y entonces pues había unas señales en la escuela había otras señales en casa con mis siguientes hijos yo lo que hice fue decir aquí este chiquito o chiquita ya están listas me quedo en casa puedes aprovechar un fin de semana un fin de semana largo un puente vacaciones de semana santa vacaciones de invierno o de verano que la realidad es que si vas a traer al niño en ropita interior pues es mejor hacerlo en verano por el calor obviamente pero de verdad que cuando no los traemos si tú quieres andar hacer tu mismo ritmo aquí también la mamá tiene que estar muy lista si tú como mamá sabes que tienes días pesados mucho trabajo no puedes estar cercano no te puedes quedar en casa pues déjalo para algunos días posteriormente porque la mamá también tiene que estar lista y estar totalmente disponible para el niño para qué estar muy de cerca y observando si traemos al chiquito en su ropa interior y entonces estar observando cuando el niño empieza a mostrar señales de incomodidad de que va a orinar o va a evacuar se va a esconder entonces ahí es momento de tomar al niño o a la niña llevarlo al inodoro y que de preferencia orine y evacue en el inodoro si ocurre el accidente no pasa nada de preferencia que termine y lo que decimos al final siempre es recuerda que tu ropita interior tiene que permanecer limpia y seca al principio comprar pues 20 o 30 calzoncitos trucitas porque se van a estar ensuciando y no perder tiempo en que si se ensució si esto agarren este también se puede usar otro tip que sean los pañuelos para limpiarse pero húmedos así como las toallitas toallitas húmedas que utilizamos con los bebés hay papel para que si se puede tirar al inodoro y limpiar con eso y de estar muy cercano al niño o a la niña que se está entrenando verdad y siempre permanecer y tener mucha paciencia muchísimo amor ser consistentes en las señales que le estamos dando al niño y pues obviamente el reforzamiento positivo impacta mucho muchas gracias Carla el reforzamiento positivo muy importante compártanos tus redes sociales por si las mamás quieren seguir hablando de este tema contigo claro que si pues bueno tu sabes que en Treehouse nos pueden buscar Treehouse T-R-I-H-A-U-S ahí es nuestra página de Facebook también tenemos Instagram y contacto arroba treehouse punto MX ahí nos pueden contactar y con mucho gusto lo que necesiten pues bueno podemos también apoyarlos definitivamente porque hay mucho que hablar acerca del potty training pero básicamente la clave son reforzadores positivos vamos a ver este consejo para todas las mamás lo que no sabías la cabeza de un bebé es más grande que el resto de su cuerpo en una proporción que representa un cuarto de su peso total y aún hay muchas cosas que no sabemos acerca de nuestros bebés por eso los invito a sintonizar todos los jueves bebés y más esto fue todo por el día de hoy y si usted piensa que está llevando un día verdaderamente difícil acuérdese que difícil difícil la tienen los niños que llegan a nacer antes de tiempo así que bueno pues es algo para reflexionar y aún así estos niños prematuros tienen que aprender a vivir día con día así que tengan muy buen día le quiero agradecer a Shangri-La que siempre nos deja muy bonitas y muy hermosas en nuestro maquillaje y en nuestro peinado y quiero felicitar a todos los locutores de Radio Nueva León porque es el 41 aniversario así que los invitamos a sintonizarlos están haciéndolo en vivo a través del canal 28 a través de Radio Nueva León y están en este mismo momento en la explanada de los héroes si usted quiere ir a platicar con ellos o si quiere sintonizarlos pues hágalo y muchas felicidades para todos estos locutores recuerde que se conmemora pronto el Día Internacional de la Mujer y bueno la mujer es un gran ser que además de todo pues es mamá así que tengan muy buen día y nos vemos próximamente en Bebés y Más ¡Gracias!